Música Mira nomás raza, donde me encuentro, donde vamos a grabar el príncipe del barrio hoy En la hermosa ciudad de Querétaro Dale un kemón aquí a la hermosa ciudad Qué bonito paisaje, qué hermoso paisaje ¿Qué es allá, Mago? ¿Tú qué sabes? Es el acueducto de Querétaro Ah, va Se traslada agua en esa cosa hace muchos, muchos años Aquí vamos a grabar el príncipe del barrio Les tenemos una sorpresita muy buena para toda la gente que siempre está al pendiente del programa No te lo pierdas porque va a estar con Tokio, China, Japón y Hong Kong Entonces vamos con todo, menos con miedo, hijo Menos con miedo, saludos a toda la banda de Querétaro que nos ha recibido con ganas Ánimo, canijo, saludos ¿Qué onda? Seguimos aquí Saben que me platicaron de una casa que espanta Desgraciadamente, no sé No sé qué pase, pero en las casas que espantan siempre están cerradas Pero te estoy hablando que cerradas así completamente con blogs y cosas mal pedo Que sea difícil meterte a la casa Pero primero les quiero presentar aquí a mi escuadrón ahorita porque no quise venir solo No, no es cierto, la verdad es que estaba ahí en... No, yo me la rifo solo siempre, locos Pero neta, estaba yo en mi casa y luego mi hermano y mi tío andaban de rol acá en Querétaro Ya saben que acá se tira chido el cotorreo en Querétaro Me dijeron, vente Cristian Entonces, ni modo, tuve que tomar un avión privado para... No, no es cierto Tomé un vivo aerobús No, no es cierto, me vine en carretera, he hecho madre, güey Para venir a alcanzarlos al cotorreo a mi carnal y a mi tío Pásale, güey, les voy a presentar a mi hermano, güey Primero les presento a mi hermano, mi hermano de sangre Este güey es mi carnal, nunca ha valido queso, la verdad No sé por qué, es como que el meco perdido de mi papá O sea, no sé, güey, o sea, una cosa... Me avergüenzo, no, no es cierto, yo lo quiero mucho, es mi carnal este puto Y voy a presentar a mi tío, güey, ven para acá a mi tío, güey Mira, él es mi tío, él es... Saluda a la banda, es un presa Saludo, está la banda Andas contratando gente Ando aquí con los fresas de Querétaro, oye, güey, qué pinche ciudad tan fresa, güey, no mames Aquí es calidad No, no es que toda la ciudad sea fresa Es que es donde te han llevado Es acá, es acá nice, güey Fuimos a un bar, güey, que no le podemos dar publicidad porque no nos pagan Pero había mucho extranjero Había alemanes, franceses, Bull Terrys, Rottweilers Nada, no es cierto, había alemanes, franceses y haitianos El negro que te gustó El negro que me gusta, que me corretió en la noche No, no es cierto Te lo llevaste, te lo llevaste Entonces, eso es lo que ha pasado, Quito Que nos llevó, así le digo, le digo Quito, ¿no? Así le decimos Y voy a presentar a la estrella Ahora sí me voy a presentar a la estrella que nos anda dando el rock Que ustedes ya saben quién es porque aquí andamos Vete pa' acá, pinche maga yamba Vete pa' acá, la maga yamba Ahora sí, güey, ayúdanos A ti no te presentes porque la gente ya te conoce, güey No tanto porque estás todo puñete Pero gracias a los que sí me conocen La gente ya te conoce, mi querido mago Platícanos a dónde me trajiste Y por qué querías que grabáramos aquí un príncipe del barrio Platícale la historia de esta casa que espantan Pues primero que nada porque te había quedado de ver la ida al panteón ¿No? Sí, güey Y no pudimos dar el rol por allá Entonces, sé que te gustan estos cotorreos Y esta es una casa muy... No, no, la verdad no me gustan Pero es por llevarle material a la gente No sé por qué a la gente... Se caen de risa Sí, güey A la gente le gusta ver mi vida en riesgo O sea, que mientras más peligro es mejor, güey Mientras mi vida esté al borde de la muerte Más les gusta Así que en príncipe del barrio 24 muere Cristian A la verdad No, que no sea predicción, por favor No, no Que la boca se te haga chicharrón Venimos a una casa en la que Este... ¡Ay! ¿Qué chaval has apedado, güey? Hay cosas feas aquí Perdón, a veces no controlo mis poderes Oye, no En esta casa pasó algo muy feo Es una señora En un caso que se llama Mijangos Que es una señora que Que pues se volvió Perdió la cabeza En un arranque de celos Porque se enteró que su esposo le estaba poniendo el cuerno Y mató Mató a sus hijos Los descuartizó La señora vive aún De hecho es ahora libre Está libre No sé dónde vivan Señora, con todo respeto Espero no se enoje por lo que estamos haciendo, por favor Te puse a ti a contar la historia Mira El que va a morir en el pijo de 24 va a ser él Este, y pues nada Es una Dicen que espantan Dicen que hay entes oscuros aquí No sé Tal vez hay vagabundo O sea Puede ser un hecho Pero no sabemos si hay entes La señora mató En vez de matar Como Laurita Garza Que mató a su A su esposo No, ella mató a los hijos No sé si mató al esposo también Pero sí mató a los hijos O sea, eso es un hecho Mató a los hijos No sé si al esposo también O a la morra A la involucrada Pero sí De que mató a los hijos Mató a los hijos Y sí se Sí suena Es un caso muy feo Suena Suena gacho Suena Suena interesante Dale una toma aquí a la casa Para que vean Dónde está ¿Dónde está el tu tofeo? Ahí está Mira nomás Estábamos ahorita Grabando y cortamos cámara Porque Teníamos que quitar nuestro carro Que le estamos estorbando al señor Aquí en su casa Entonces ¿Con quién tenemos el gusto? Arnulfo Gómez Con Arnulfo Arnulfo Junior Arnulfo Gómez Ok Esta casa Graba por allá La casa Usted vive aquí ¿Verdad? Usted vive aquí Enfrente Si nos puede platicar Un poco más a fondo La historia De aquí De la casa Hace 30 años La señora Mató a sus hijos A sus tres hijos Una señora Hace 30 años ¿Usted vivía aquí? No Pero soy de aquí De Querétaro Reginario Y aquí Todo querétaro se dio cuenta De esto El amor Los mató a cuchillazos Los mató a cuchillazos ¿Hacía quemarropa Por algún motivo? Que según Escuchaba voces La señora La señora Escuchaba voces La señora Escuchaba voces Los mató a los chéritas Ok Entonces Han venido Varias personas De prensa Han venido Medio de comunicación A sacarle tomas ¿Han encontrado algo? ¿Usted? Hay veces de Ay no me acuerdo Quien vino Hago así De que se dedican Haces de paranormal Ok Y este Se metieron ahí Se metieron una vez Y que no No ha pasado nada Se cierran Y se abren las puertas Se cierran Y se abren las puertas Solas Hay un carrito Que camina solo Un carrito Que camina solo Ok Y cuando usted Ha estado aquí Por ejemplo El convivio familiar Y así La carnita asada Aquí con la familia ¿No ha escuchado Cosas o algo así? Escuchan ruidos Pues yo Si sacas fotos De hecho el sábado Vieron unos chavos también Sacaron una foto De hecho un chavo Se encuentran Sacaron fotos Mandaron las fotos A un youtube Creo Y enseguida Se las devolvieron Y pues Hicieron un círculo azul Donde había una Una imagen Una silueta ¿Una silueta? O sea Una Una Un este Un rostro Que se ve A la ventana Estamos aquí Con un compañero Que nos va a platicar Un poco Sobre Sobre la casa ¿Con quién tenemos El gusto Granleto? Con José José ¿Tú qué sabes Sobre la casa De la Mijangos? ¿Qué has escuchado? Pues Solo sé Que fue Bueno Es Una señora Que mató A su familia A sus tres Tres niños Ok ¿Sabes el motivo O algo? O sea Ha habido Varias versiones ¿Tú qué versión Sabes? ¿De qué? ¿Por qué? Solo sé Creo que estaba Mala O sea Escuchaba Como voces Y entonces Como que Por coraje Por lo mismo Como que Atentó Con los niños O sea Unas voces Le dijeron Que atentara Contra a los niños Y por eso Los mató Como Por venganza Sopera decir Ok Porque Según eso Estaba Trastornado Estaba mala ¿Has conocido Personas Que han ingresado A la casa O que han intentado Alguna historia? No Y continuamos Carnelito ¿Con quién tenemos el gusto? Alan Norbera Mucho gusto Alan ¿Eres originario Aquí de Querétaro? Sí Yo soy Querétaro De Querétaro Fíjate que andamos sacando El documental Sobre la casa De la Mijangos ¿Sí lo ubicas? ¿Verdad? Sí, sí, sí Obviamente ¿Qué sabes de la casa? ¿Qué información nos puedes dar? ¿O tú qué sabes? ¿Qué has escuchado De sobre eso? Pues yo lo que sé Es que Es una casa embrujada Obviamente De las más famosas De Querétaro Lo que sé Es que ella Asesinó a sus hijos Hay muchas historias Muchas diversiones Pero lo que yo sé Es que mató a sus hijos Y después se sienta culpable Y me parece que también Se murió Cuando la mataron Se mató No estoy seguro Y pues Tengo Varias relatos Ahí que me han contado De que han entrado Como a escondidas Gente que se ha saltado Según yo Pusía un barda La gente la saltaba La gente Entraba Y salía muy Con muchas historias Muy traumatizantes Una historia que nos puedas contar Sobre alguien O ya se te Pues recuerdo Que unos amigos Me contaron Que se brincaron Y que uno se quería Ser valiente Como siempre Y Y pues los quiso Espantar a los demás Pero Pero él fue el que salió Espantado O sea Las puertas Me parece que se abrieran Y se cerraban Y él sentía Como que algo Pues los echaba ahí Y que los demás salieron Y él se quedó ahí Un tiempo Y hasta después Regresaron por él Y que estaba muy Espantado Estaba muy espantado Estaba muy mal Es cierto Nos han platicado Que hacen brujerías Y cosas así ¿Tú qué sabes? Sí, también me ha contado Que se mete gente A hacer como rituales Este No sé De qué tipos Atámicos Me parece Supuestamente Es una señora Que tuvo Que tenía como esquizofrenia Algo así Este Y A sus hijos Los Los mató Tiene Bueno Es lo que cuentan aquí Este Que una noche Se levantó Los Asesinó A los Parece que eran tres Tres o dos hijos Los que tenía Los Mató a uno primero Y se siguió Con el más chico Su casa La tienen ahorita Este Guardiada Para que la gente Pues no No pueda entrar a la casa Hay gente que pasa por ahí Cuenta que Este Tiene Le de el olor Como azufre O que oye ruidos Que se ven Has conocido A gente O personas Que se han metido Y que Que experiencia Han tenido Ahí adentro de la casa Pues Cuentan que Si Que se han metido Y se oyen La voz de los niños O Gente que pasa ahí A un costado De la casa Y dice Que se oyen Ruidos Se oyen Gritos O personas Que dicen Que van pasando Y dicen Se ve la Silueta De una persona Sobre las ventanas Diferentes Diferentes ¿Tú si te meterías A estas horas A la casa? Estaría bien Para ver Que se siente Bueno Ya dijo Ahorita ya tenemos Quien nos va a llevar Y quien se va a meter Con nosotros Pues bueno Esto fue lo que La gente nos platicó Varios coincidieron Con lo mismo Otros saben Una historia Diferente Pero todo Se resume en lo mismo En una señora Que mató A sus hijos Unos dicen Que por Porque el esposo La engañó Que lo vio Con la amante Y que se quiso Desquitar con los niños Otros que la señora Tenía problemas Que tenía esquizofrenia Entonces Pues bueno Ya sabemos De que es aquí La famosa casa De ¿Cómo se llama? De Mijangos Ahí es la casa De Mijangos Entonces Vamos a Vamos a meternos A ver que tal Vamos a averiguar A ver que A ver que nos pasa Ahorita Saludos a todos Canijos Y aquí vamos Con todo Menos con miedo Ánimo Ok A usted no le ha tocado Nada ver por las ventanas Que se miran ahí abiertas A ver si puede sacarle La toma De repente Se ve así como Como Sí se ve Se ve así como Un punto Como caras Como rostros Se miran rostros Ahí se miran caras Pues bueno ¿Usted qué nos recomienda? ¿Que nos brinquemos O que no nos brinquemos? Pues Ahora sí que Como quiero ¿Usted se ha brincado O no se brinca? No se anima con nosotros Pues bueno Vamos a darle A ver que Que nos Que nos espera Donde se supone Que Que pasan cosas Mira Si la luz es para allá Si se mira hasta allá Entonces Me voy a brincar A ver si podemos A ver si nos cortamos Las manos Voy a tener que aplicar Lo que pasó En la casa de Ramberri Que me tenía que brincar El detalle aquí Es que No vaya a venir Otra vez la policía Al Chile Bueno mames Lo que pasó En la casa de Ramberri Es que las calles Estaban así Son los que Conocen el centro De Monterrey Es Así Es cuadro Así y así Entonces la patrulla Salió de este lado Yo volteaba para allá Pero no salía La patrulla salió De la vuelta Entonces ahorita Hay que ponernos Al tiro de las vueltas Porque de aquí Pues no pasa nadie Pero de la vuelta No se si venga alguien Entonces Vamos a De ABC Nos viene Ahí No 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 Ahí cortamos Bueno Se llegó la hora A lo que te truje A lo que venimos Nos vamos a meter A la casa Y como el mago ¿No es tu celular? Es invitado Tienes que meter conmigo A huevo A huevo Nos vamos a meter Mi vida Que no vale nada No digas Vamos a hacer esto Que miedo Yo voy a abrir punta Entonces Chequen que no venga la ley Una vez pasarlo De la vez pasada Y se va a meter Mi carnalito Y mi tío dijo Que le fale ferga Que él no se mete Que le da miedo Venga Venga con todo Vamos hijo Ya no quiero Bueno Esta es la casa Hay que pasar Al camarógrafo Tiene mi cama Tiene mi cama Que le da Que le da La vega Que puto miedo La vega Güey Adme Güey El chile se me da culo Güey ¿Por qué? Ah la vega ¿Qué? ¿Me ayuda a subir? Bájate Déjame Ayúdame ¿Qué? No Ayúdame a subir Hace para que te bajes Por el tamo Güey Ah la vega Te estás grabando Pero no hay luz No me veo Vamos con todo Menos con miedo hijos Con todo menos con miedo A ver si no me rompo mi madre Ahí está En nombre sea de Dios Ahí está el otro que se está subiendo A ver acá Si pudo Esa pinche anatomía Que ya no me deja hacer cualquier cosa Bueno mames Qué puto miedo Tienes que grabar bien No se estés grabando así Véngase Es que el camarógrafo no se quiso subir No se quiso meter Viene una patrulla Se mueve bien culero Te estoy diciendo que la barba se mueve Esta es la casa señores Yo de que te narro todo el pedo Vente Yo soy el narrador Vente Una paloma muerta No es paloma es cuervo Pues bueno grábale ahí A ver si quieres yo le hago Que grabe mago Ahora deja todo Vente A la verga No quiero entrar ahí Neta el chile se me da miedo Pásale Cris Oye esa mierda Güey Te estoy diciendo Vamos pues Cris Te sigo Vamos príncipe del barrio Eh amigos No les quedo mal Si me rajo Oye Asoman la cámara De perro Váyatela No No Asoman la cámara Yo ya caí el escape Acá con el Oye 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 No me sota la verga No se ve nada Tiene la luz Que miedo Que dice deuda Oye 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 No se que dice que esa embrucarilla La verga aquí Güey Oye 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 Se siente bien ojete, güey. Al chile no se canta fantasma, no chingue. Haz uno para allá, güey. Ya se mira más culero este, güey. Mira, cualquier ruido que se escuche es el que quiere ser el payaso de la toma. Quiere ser así como que... Él quiere ser el valiente porque no se mete pero quiere asustar gente. Mami. ¿Qué es eso de ahí arriba? Ah, es como un poco... Chingado, güey. Es que... No mames subirte las escaleras. O sea, de verdad. Qué miedo la verga. Güey, qué puto miedo. No te puedo cuidar primero que... No mames, me da chimenea que mal. Vente. Este pendejo no voy a aventar algo. Sí, güey. Le va a pegar a la mamá que venga asustado. No te lo entiendo. Oh, vente a la verga. Vente ahí. Al chile yo creo que... No, vamos a llegar muy lejos, hijos. Ven, pones a la verga. No, 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 no. Vamos, vamos. Vente a la verga, Cristian. Allá, güey. No mames, güey. Me da un chingo de miedo, güey. Te da las escaleras. Ahorita me... No, no mames. No, si está bien cabrón, güey. Está bien pesado la verga. Yo no quiero... No, no mames, güey. No, ya vámonos, güey. Al chile, vámonos. Al chile, perdonen. No. No soy cazafantasmas, no chingues. La verdad, sí se siente una vibra bien culera. Y saben qué es lo peor que... No me van a creer, pero a veces te la llevas a tu casa, güey. Sí, yo por eso dije a la verga. La neta, sí te la llevas a tu casa. Eso es lo malo, güey, que en las noches empiezas a escuchar pendejadas. A lo mejor en el momento en el que tú andas haciendo este tipo de tonterías, te estás riendo, lo estás paseando chido. Pero en la noche, güey, cuando tú estás en tu casa, empiezas a alucinar pendejadas, güey. Eso es lo más culero. Entonces, vámonos mejor. Vamos a sacar entrevistas, algo más fácil. Sí, no mames, esto estuvo muy increíble. Bueno, mira, mi carnal sí se metió, güey. Saluda a la banda, güey. Este vato sí se la rifó. Mago yambo. Déjate, grabo. Puto miedo, güey. Mago yambo se la rifó, güey. Güey, soy muy puto, la verdad. Y al sí le perdono, amigos. Si tú vas a empezar a comentar de que, ah, pinche joto y que culé y que para eso me gustabas, ven tú y métete y saca tus tomas. A esta hora, güey. Si tú quieres. Ahí está, déjales, pongo el horario. La hora, esa es la hora. No, el celular no miente. Entonces, si tú quieres saber qué hay allá adentro, no sea chismoso y venga usted, culero, y métase. Porque si es muy bueno para opinar y para comentar y para andar ahí de chulo, véngase usted y métase. Entonces, van a decir, es que ese es tu trabajo. Ese es mi trabajo. Estás jodido. Ya me voy a mi casa.